Ya viene la maravillosa pastelería de Alicia en Disney Junior. Estira esas piernas, Furia, caminando. ¡Hola! Somos las emociones nuevas. Adiós lo viejo, hola lo nuevo. ¡Corran por sus vidas! Es un ciclo interminable de tragedia y consecuencia. Que empiece la operación nueva, Riley. Primero debes pasar por mis llamas. ¡Pelea de almohadas! ¡Les voy a... ¡Furia! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué tal tener un mundo de sabores? O un mundo donde lo más importante es cantar. ¡Serás rebosante de mí! Su mundo puede ser familia. Y para otras princesas, sus amigos pueden ser sus mundos, aunque sean un poco diferentes. Ellas son especiales porque cada una crea su mundo. Pero lo más importante es que tienen sueños y saben que tienen todo lo necesario para vivir sus propias aventuras. ¿Y sabes qué? ¡Tú también puedes! ¡Suscríbete! Solo tienes que elegir las cosas que más te gustan y hacerlas con todo tu corazón. Así que, ¿estás listo para crear tu propia historia? ¡Crea tu mundo! ¡Suscríbete! 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 Y estábamos a la moto repartidora de pizza Play-Doh. ¡Entrega de pizza! Me gustaría pedir una masa crujiente de Play-Doh con salsa de tomate y mucho queso. Puedes agregarle peperoni de masita o cualquier otro ingrediente que puedas imaginar. ¡Con Play-Doh, claro que puedo! ¡La pizza está aquí! ¡Que la disfrutes! Es el nuevo set de juego de Play-Doh. Moto repartidora de pizza. Con orgullo honraremos a los pasados reyes y reinas de Monsters U. ¡Un aplauso para Tyler Paschall! Trabajaé en un asustador de éxito. Oh, de hecho, ahora soy un bromista. Hago reír a los niños, soy un bromista, ¿es así? No dejes tu empleo normal. Ah, pero ese es tu empleo normal. ¡Woohoo! ¿Cuántas están listas? Hay que reír para vivir. Soy una linda donita. Ay, la voz de bebito otra vez. Están escasas las risas, no universitario. ¿Conseguirás más risas antes de almorzar? ¡Almorzar! ¿Qué estoy haciendo? Desde que era niño, siempre quise volverme un asustador. No supo asustar y renunció para convertirse en un mufa. Quiero ofrecerte un empleo. ¿Un empleo? Un empleo. ¿O quieres ser el mejor asustador de Firco? ¿Y qué le dijiste al final? No dejamos de cruzar esas puertas porque fallamos en uno. Lo único que sí da miedo es vivir con remolir. No puedes escapar de quién eres. Siempre se trata de miedo. Poder. Sí, y lo dijiste ser siempre. Un giro dramático. ¡Es hora! ¡Sonrían! Dime que grabas en todo. Sí, je. No voy a grabar esta cámara por diversión. ¿Wilk? Se apodera de Disney Junior y te abre sus puertas. ¿Se atreven a entrar? ¿Quién es para dar a los pelos de punta? No nos asustamos tan fácilmente. ¡Pum! 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 ¡Celebramos todo el mes con aterradores episodios de tus series favoritas! ¡Te vas a divertir! ¡Prepara tu disfraz! ¡Me encanta tu vistaza araña! ¡Qué horror! ¡La canasta para los dulces! ¿Dulce? ¿O truco? ¡Y aú! ¡Ya de la risa junto a tus amigos en... ¡Jajaja! ¡Hero wey! ¡Todo el mes en Disney Junior! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!